Soy Erelina Saori Pérez Cajas, soy estudiante de la Facultad de Economía, sigo siendo voluntaria en el NG Islas de Paz, Perú. Como practicante ayudé a lo que fue la comercialización de los productos agroecológicos, prioritariamente en la zona de Umari. Ayudo a veces o en ciertas partes también en lo que es la atención del punto verde. Tú como consumidora también apoyas a los productores agroecológicos para que ellos sigan produciendo y sigan vendiendo y esto se sigue haciendo más grande, o sea que la comunicación y las personas sigan conociendo que los productos agroecológicos son buenos y sanos. Y además ayuda a lo que es el crecimiento económico y a mejorar la calidad de vida de los agricultores de la zona, como también a mejorar la calidad de vida de nosotros los consumidores. Y los agricultores en la misma vez pueden llegar a desarrollar una calidad de vida y puedan generar sus propios ingresos a través de la comercialización y la agricultura de los productos agroecológicos. El más grande sentimiento que nace en mí al apoyar a la agroecología es la felicidad porque llego a tener una conciencia limpia de qué es lo que estoy promoviendo y qué es lo que yo estoy consumiendo. Juntos podemos crear un mundo mejor con la agroecología. Juntos podemos crear un mundo mejor con la agroecología. Juntos podemos crear un mundo mejor con la agroecología. Juntos podemos crear un mundo mejor con la agroecología.